Cuando le preguntas a alguien si es creyente, si cree en Dios, te dirá muchas veces una expresión como me gusta pensar en Dios de esta manera. Yo creo que si hay un Dios será de esa forma. El lenguaje mismo que utilizamos revela la realidad de nuestra escasa cercidumbre, pero también la subjetividad sobre todo con la cual pensamos en Dios. Muchas veces, de hecho, el Dios en que creamos o no creamos depende realmente de quién es para nosotros, porque finalmente, claro, Dios es un nombre, es una palabra que para muchas personas tiene sentidos diferentes. La Escritura, la Biblia que estamos considerando, nos dice que no solamente hay un único y verdadero Dios, sino que todos sirven dioses en minúscula y esos dioses son su Dios en minúscula, aquello para lo que viven. Y esos dioses son comparados con el verdadero Dios en la Biblia y son mostrados y revelados como nada. Y es por esto que al acercarnos a este segundo libro de la Biblia, al Éxodo, tenemos que darnos cuenta que lo de lo que se trata es de descubrir quién es ese Dios. Ese Dios que se ha revelado por su nombre a Moisés. Yo soy el que soy, le dice a Moisés. Y todo el relato del Éxodo es descubrir quién es ese Dios. Y sabéis que hay un nombre, un término que el pueblo judío, como el cristiano hoy sigue utilizando para dirigirse a él y pronunciar ese nombre de Yah o Yahvé, Jehová, como queramos intentar expresarlo, se suele referirse siempre en la historia tanto del pueblo judío y cristiano con otro nombre, el nombre de Señor. Por lo tanto, la pregunta que nos vamos a hacer esta mañana es que qué significa para nosotros que Dios es el Señor. ¿Qué Dios es ese que se revela como soberano, como Señor? Y lo vamos a ver en este cántico que aparece en el capítulo 15 de este libro del Éxodo. Y que dice así, que cantó Moisés y los hijos de Israel con él, este cántico, a él, a Yahvé, a Jehová, al Señor. Y lo que dijeron es, cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El Señor es varón de guerra. El Señor, Yahvé, Jehová, es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, tu mano derecha, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira. Los consumió como ahojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruiré, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento. Los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con poder a tu santa morada. Lo irán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos, temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Señor, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, tú los introducirás y los plantarás en el monte de la heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Señor, en el santuario que tus manos, oh Señor, han afirmado. El Señor reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y el Señor hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad al Señor, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Hasta aquí la palabra de Dios. Si hemos visto en el capítulo anterior cómo Dios revela quién es, por medio de ese hecho poderoso, grandioso, que ha marcado toda la historia, no solamente de Israel, sino de todo el pueblo de Dios a lo largo de los tiempos, del éxodo, del paso de Dios por la mano poderosa del Señor, abriendo las aguas para dar camino a su pueblo en libertad de la esclavitud. Hemos visto la demostración de quién es Él. Y al llegar ahora a este capítulo, el capítulo que lleva el número 15, lo que vemos es la celebración. Cómo expresa en alabanza, en adoración su pueblo, en respuesta a lo que Dios ha hecho. Y esto es algo muy importante para entender el propósito de Dios. El propósito de Dios, la razón por la cual Él nos ha hecho. El fin que tenemos como ser humanos, como dice el antiguo catecismo de Westminster, es dar gloria a Dios. Para eso hemos sido hechos. Es para lo que hemos sido creados y formados. Por lo tanto, lo que Dios espera de ti y de mí es que reconozcas la realidad de quién es Él. ¿Y qué es lo que tenemos que reconocer, que admirar, que valorar? Esto es lo que vamos a ver hoy, en esta mañana. Y fijaos que en este cántico de Moisés, en el cual expresa la alabanza y adoración, como el pueblo de Dios ha hecho tantas veces por medio de la música, habla en primer lugar en primera persona. Versículo 1. Por lo tanto, reconocer que Dios salva no es suficiente. Tenemos que cada uno de nosotros poder declarar y testificar en esta mañana que yo, mi persona, individualmente y subjetivamente tengo razones para adorar al Señor. ¿Por qué? Porque para poder conocer quién es Dios, tenemos que ir a esta su palabra. Descubrir quién es Él. Pero sabemos que cuando uno conoce a alguien, realmente no es solamente en su cabeza, en su entendimiento, sino cuando alguien tiene una relación personal con alguien. Cuando decimos, yo conozco a esta persona, lo que estamos diciendo es que por nuestra experiencia sabemos cómo es. Por eso es que la alabanza y la adoración a Dios parte de un conocimiento que no es meramente intelectual. No es una declaración de un credo, de una confesión, de un catecismo en el cual nos dice Dios es así, sino que tenemos que decir personalmente, individualmente, yo, cada uno de nosotros, como el pueblo de Dios que sacaba de Egipto, el Israel que pasó por las aguas, tenemos que decir que tenemos razones para admirar al Señor, alabarle y cantarle, porque Él se ha magnificado grandemente. Solamente cuando podemos hacer nuestra esta adoración y alabanza es que nuestra fe se hace auténtica. Es la diferencia entre un conocimiento meramente doctrinal, intelectual, y el conocimiento personal, experimental de quien es Dios. Por eso, si todavía no has tenido ese conocimiento de Dios, mi propósito en esta mañana es que llegues a Él. Que Dios se muestre a ti y puedas declarar como hacía el verdadero pueblo de Dios, que tú tienes razones para descubrir quién es Dios. Ahora bien, estarás pensando, yo no he visto abrirse las aguas en el Éxodo. Yo no he visto prodigios y milagros, como lo que aquí leemos que ocurrió al salir de Egipto. Ciertamente que Dios, vemos que hace aquí una obra extraordinaria, excepcional. Pero podemos y debemos dar testimonio en nuestra vida de que reconocemos esa grandeza de Dios. En primer lugar, en su gran obra de salvación, porque esto es una señal, claro, de lo que Dios va a hacer librando a su pueblo. Pero también en nuestra propia experiencia de nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer y saber de la grandeza de Dios para poder declarar que Él es Dios? Lo que su pueblo vio allí al pasar el Mar Rojo. Que es Dios quien salva. Que es Dios quien libera a su pueblo. Que es Dios quien abre las aguas. Mientras no tengas el valor de declarar que tu salvación es obra de Dios, no tienes razones verdaderamente para declarar su grandeza. Tu Dios es demasiado pequeño. Es un Dios a la dimensión manejable de bolsillo. Un Dios que puedes utilizar, al que acudes cuando tienes necesidad o te hace falta. Pero cuando descubres la grandeza de Dios, es cuando te das cuenta que Dios es el Señor. Que Dios es el Señor en su salvación y es su obra soberana la que te ha librado. Hay muchos cristianos que pueden dar testimonio de su fe. Pero ese su testimonio comienza diciendo yo. Yo y yo. Yo decidí. Yo viví. Yo experimenté. Yo cambié. Yo hice esto y lo otro. Pero cuando nuestra fe se hace madura, se hace estable, dura algo más que un pequeño tiempo, cuando realmente puede resistir todos los embates y dificultades de la vida, es cuando puedes declarar que del Señor es su obra. Que Dios es soberano. Por eso esta fe que aquí expresa su pueblo a Dios es la única fe consistente. La única fe que permanece. La única fe estable. La que reconoce que de Dios es su obra. Y todo lo que vemos en este cántico es la declaración de que ese es mi Dios, dice el versículo 2. Por eso le alabo y le admiro. Porque él es mi fortaleza y mi cántico. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Vemos entonces que esa soberanía de Dios se muestra de una forma única y singular en él. En la forma en que acaba con sus enemigos. El caballo, el jinete, revela al ser hecho objeto de ese poder de Dios derribándolos, hundiéndolos, la confesión del versículo 3. El Señor es un varón de guerra. Es un guerrero. Y es donde muchos en nuestro tiempo desconectan. Ah, mira, este Dios. Si me hablas de Jesús, del Dios de amor, de lo que él puede hacer, muy bien. Pero como me hables de un Dios guerrero, yo no quiero saber de ese Dios. Su Dios, por lo tanto, es un Dios a su medida. Un Dios como ellos quieren imaginar y pensar que es ese Dios. Y por eso quiero haceros meditar en esta mañana. Porque la mayor manifestación de alabanza, de admiración de su pueblo, es la guerra que Dios hace. Contra ese, el mal, que finalmente todo lo destruye y arruina en esta vida, en nosotros mismos, en este mundo, y en la obra del maligno, que continuamente busca nuestra destrucción. La historia de la Biblia, por lo tanto, es una historia de guerra. Sé que eso a muchos nos incomoda. Yo mismo he tenido sentimientos pacifistas desde la adolescencia. Cada vez que veía historias de guerra, me producían rechazo, no me atraían. No quise entrar al servicio militar, que era obligatorio en España. Y fui lo que se llamaba objetor de conciencia. Alguien que tenía objeciones al servicio militar. Pero cuando crecí en la fe y entendí lo que verdaderamente es el Dios de la Biblia, me di cuenta que nuestro Dios es un Dios de guerra. Que ciertamente nuestras guerras pueden ser a veces injustas. Que pueden ser realmente destructoras e inhumanas. Pero la guerra de Dios es distinta. Y quien rechaza la guerra de Dios, rechaza su única esperanza de salvación. Y esta guerra, como vemos, se muestra en diferentes fases y momentos a lo largo de toda la Biblia. Y quiero mostraros aquí cómo esto es la razón y admiración de su pueblo, entonces como ahora. En primer lugar, y como en el Éxodo hace, y se convierte en un motivo en toda la Biblia, Dios muestra la guerra enfrentándose a los enemigos de su pueblo. La mejor noticia que podía tener aquel pueblo que estaba a la otra orilla y que veía ahogados a todos sus enemigos, es que aquellos que estaban en contra suya habían sido derrotados por la mano soberana de Dios. Tenían razones para alabar a Dios porque Dios les había librado de sus enemigos. Y esto es un motivo también que se repite a lo largo de la Escritura. El hecho de que si bien hasta que el Señor vuelva, hasta el final de los tiempos, habrá oposición, habrá persecución, cuidado con aquel que te dice que la Iglesia, el pueblo de Dios, crecerá y aumentará simplemente y sin más. Lo que la Biblia enseña es que el pueblo y la Iglesia crecerá y aumentará, pero aumentará y crecerá la oposición y la tribulación. cómo realmente habrá persecución del pueblo de Dios hasta el final de los tiempos. Y por eso aquel día cuando el Señor muestre su mano poderosa, la liberación de sus enemigos será una buena noticia. Lo es para muchos hoy que muchas partes del mundo no pueden reunirse como nosotros, que viven la oposición, que viven el rechazo, la violencia de aquellos que le rodean. ¿No es una buena noticia para Dios que Él acabará con esa oposición? La gran sorpresa de la Escritura es que no se queda ahí. Este no es la única guerra de Dios. Cuando uno llega al mensaje profético, pasados estos salmos y cánticos de alabanza a Dios por su liberación de los enemigos, pega un giro la revelación de Dios y nos trae una gran sorpresa, sobre todo para su pueblo. Dios se vuelve contra su pueblo. ¿Por qué eran tan impopulares los profetas? Los profetas son de esa forma rechazados y opuestos porque dicen que Dios está ahora contra ellos. Y esto es lo que ellos no pueden entender. Pueden entender un Dios que protege a su pueblo, pero un Dios que está en contra de su pueblo ¿para qué quieres un Dios así? Era realmente todo lo contrario a lo que ellos entendían que debía ser la religión. La religión era el Dios que estaba a tu lado, claro, obviamente, como dice la canción, ¿para qué te sirve Dios si no es para estar a tu lado? Pero un Dios en contra tuya ¿quién lo quiere? Pero este es el mensaje repetido, insistente, constante, profeta tras profeta de gran parte de esos dos tercios de la Biblia que es el Antiguo Testamento. Dios tiene algo contra tu pueblo y se ha vuelto contra ti. Traerá enemigos, pueblos lejanos contra ti y será tu Dios el que actúe en contra tuya. Y vemos la desolación, la soledad, la realidad en la cual son perseguidos incluso estos siervos de Dios que llamamos los profetas. ¿Por qué? Porque no quieren oír lo que tienen que decirles, que Dios está ahora en contra de su pueblo. Y esa segunda fase de la guerra de Dios no acaba ahí. Al comenzar el Evangelio, la culminación de ese propósito de Dios que llamamos el Nuevo Testamento, encontramos la mayor de las sorpresas. Dios mismo ha venido a este mundo a traer salvación y liberación en la persona de Jesús. Pero Él les dice a sus discípulos una y otra vez, este pueblo me ha rechazado, este pueblo no quiere saber nada de mí y llora amargas lágrimas por el rechazo al entrar en Jerusalén. Pero una y otra vez les dice que es necesario que vaya allá, que sea entregado a los principales, sacerdotes, autoridades, y que sea muerto en Jerusalén. Y los discípulos no quieren oír de ello, no quieren saber de eso. ¿Cómo vas a salvar a tu pueblo muriendo? No tiene ningún sentido para ellos. Y el Señor les muestra que Él no es solamente un siervo de Dios como han sido los profetas. Es Dios mismo, hecho hombre. Y ven su gloria, vislumbran destellos de esa gloria como en la transfiguración por la cual ven que es Dios mismo, humanado, el que anda entre ellos. Pero cuando Él les revela el propósito de esa muerte, les dice que no es víctima de las circunstancias. Es Dios mismo el que le lleva a la muerte. Como en las palabras del profeta Isaías, es Dios el que aplastará, el que molerá a su propio hijo. El siervo del Señor ha venido a sufrir. Ha venido a padecer de la mano de Dios mismo. Isaías 53. Herido es por Dios. Él mismo será también el que ponga su mano contra Él en su muerte. El que haga desatar su ira de Dios. La tercera fase, por lo tanto, de la guerra de Dios es para volarte la cabeza. Dios contra Dios. Esto, ¿quién lo entiende? Si ya te costaba entender un Dios contra su pueblo, un Dios que se vuelve contra sí mismo, ¿quién es este Dios? Ya el asombro, la sorpresa, tiene que ser inmensa. Y esa es la locura del Evangelio. El escándalo de la cruz. Dios volviéndose contra Dios. Echando sobre su propia espalda toda su ira, toda su furia, todo su poder y su juicio en condenación. Por lo tanto, cuidado cuando desechamos a ese Dios guerrero. Porque en ese Dios está nuestra salvación. Y si Él no sufre las consecuencias de esa ira y de esa condenación, serás tú, el que tengas que pagar por esa ira y condenación cuando Él vuelva. Porque hay un cuarto y último movimiento también en esa guerra de Dios. El Señor Jesús volverá con gloria. Volverá como un jinete sobre las nubes, como un guerrero y caballero que viene a hacer la guerra. Hasta su propio vestido aparece manchado de herra, enfrentándose a sus enemigos. La ira del cordero es revelada en el Apocalipsis. Y esto es para algo que para muchos es difícil de conciliar. Sí, el cordero como ejemplo de entrega, de humillación, de sacrificio, aún vale. No le entiendes mucho, pero puedes, en cierta forma, reconocer algo en él. Pero la ira del cordero es algo irreconciliable. O es un cordero lleno de amor o de paz, pero no puede mostrar ira o furia. Pero sin embargo, es así como es desvelado finalmente la realidad de quién es Él. No se trata de lo que a ti y a mí me gusta. Se trata de cómo es Él. Y Él es un Dios de tan infinito amor y misericordia que ha sufrido Él mismo esa ira de Dios. Pero es un Dios justo que hará pagar también a aquel que rechaza ese su sacrificio y su ofrenda. Y es por eso que llegamos a esta revelación que hemos leído antes y que quiero volver en Apocalipsis, capítulo 15. Un texto que la Iglesia ha entendido siempre claramente que estaba relacionado con esta historia del Éxodo. En Apocalipsis, Juan en Patmos nos dice en el versículo 2 del capítulo 15 que vio como un mar de vidrio. El cántico de Moisés es aquí muchas veces es descrito en la tradición judía y cristiana como el cántico del mar. Los judíos así lo reconocen. El cántico del mar. Y en la visión de Juan de Patmos, ese cántico del mar de vidrio mezclado con fuego es a los que han alcanzado victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca, el número de su nombre en pie sobre ese mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan, versículo 3 de Apocalipsis 15, ¿qué cantan? El cántico de Moisés. Por lo tanto, lo que Juan ve y se le desvela en Patmos es que es la salvación final de su pueblo la que es descrita en términos de la admiración, alabanza y sorpresa que vemos del pueblo de Dios con Moisés tras el paso del mar rojo. Moisés, el siervo de Dios, al cual reconocen al final del capítulo anterior así como a su Dios que les ha salvado. ¿Y qué dice a continuación? El cántico del Cordero. Por lo tanto, sería una necedad para nosotros considerar el cántico de Moisés sin el cántico del Cordero. Porque Dios ha unido lo que nosotros separamos, lo que nosotros no podemos ver que se una y concilia en nuestra mente, Dios lo ha unido en su mente grande, eterna y inescrutable que no podemos alcanzar. Él une el cántico de Moisés al cántico del Cordero. El cántico del guerrero de la ira de Dios la une con el cántico de Aquel que se ofrece en sacrificio y ofrenda inmolado en el Calvario. Ese es el Cristo Jesús que nos revela a quién es Dios. Y por eso pueden decir, versículo 3, grandes y maravillosas son tus obras. Señor, Dios, todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo. Por lo cual, todas las naciones vendrán y te adorarán, dice, porque tus juicios sean manifestados. Por lo tanto, cuando vamos aquí a este cántico de Éxodo 15, tenemos que verlo a la luz de las palabras de la revelación final. Nos muestra la grandeza de lo que Dios ha hecho. ¿Por quién? Por medio del Cordero. Y el pueblo de Dios, por lo tanto, toma el cántico de Moisés y de este mar a la luz de lo que será también el cántico en ese mar de cristal, de su gloria. La alabanza al Cordero por sus juicios y su poder, por la grandeza que va más allá de nuestra mente. Si tu Dios es tan pequeño que te sientes tan cómodo con él, ¿no será porque es un Dios a tu imagen y semejanza? Si es el verdadero Dios, es un Dios con el cual no estamos cómodos. ¿Por qué? Porque es distinto, porque es diferente. Es lo que la Biblia llama santo. Cuando leemos en la palabra de Dios que él es santo, lo que nos está diciendo es que él es diferente, distinto a como tú quieres pensar o te gusta ver a Dios. Es como él es Dios realmente. Por eso es santo. Es distinto y diferente no se puede comparar. Y eso nos lleva también a otras palabras del Nuevo Testamento que encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 5 al 6. Dice así, en Primera de Corintios 8, versículos 5 al 6. Aunque hay algunos que se llaman dioses, dice, sea en el cielo o en la tierra, hay muchos dioses, muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios que es el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Por lo tanto, ¿qué me importa lo que tú creas o piensas acerca de Dios? Dios, yo el único Dios que conozco es el que se manifiesta en el nombre de Cristo Jesús. No me interesa tu idea de Dios si lo ves como una energía, fuerza, amor o todo lo contrario como algo a rechazar, como un Dios de ira o justiciero. Lo que me importa es si ese Dios es el que se revela con el nombre del Señor Jesucristo porque este es el Dios que yo sirvo. No me interesa cualquier otra idea de Dios, no me interesa tu rechazo o tu afirmación de ella. El Dios en el que creo es el que se revela en su amado Hijo, Cristo Jesús y que tiene a Dios como Padre. Por eso, el Señor Jesús nunca se refiere a Dios con otros términos que Padre. Es a Él que se refiere como el Hijo se refiere a su Padre y nos dice que en Él está todo lo que hay de la gloria de Él, que en Él se manifiesta a sus rasgos paternales de quién es Él como verdadero Hijo. Y nos dice aquí Pablo en Corintios que de Él vienen todas las cosas y para Él son. Es como en la expresión de la revelación final de Apocalipsis, el principio y el fin de todo. Todo gira en torno a Él. El Dios que debemos conocer, el Dios que debemos creer es el Dios que se revela en Cristo Jesús. Que no te interese ni busques otro Dios que el que está manifestado en Cristo Jesús. Y este es al que canta Moisés y es a la luz de Él que debemos tomar las palabras de Moisés. Y no estamos en una sinagoga sino en la iglesia cristiana y a quien alabamos es al Dios y Padre de Cristo Jesús. Es a Él a quien admiramos y es en su salvación que confiamos y que esperamos. Y lo que nos dice en segundo lugar es que ese Dios poderoso, soberano, que se muestra como un guerrero con su diestra, la mano derecha que siempre se relaciona con la fuerza, con el poder de Dios y que aparece en el versículo 6. Ha hecho que sus enemigos caigan como piedras en el agua, que se hunden. Nos vemos en el versículo 5. Con la grandeza de su poder ha derribado a los que se levantaron contra Él. envió su ira y los consumió como hojarasca. Al soplo de su aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes y los abismos cuajaron en medio del mar. Muchos han querido ver aquí ecos de relatos paganos acerca de estos dioses de la antigüedad que en la creación sobre todo en su visión del inicio de las cosas tenían una guerra muchas veces, una lucha por la cual se enfrentaban dioses que eran como elementos naturales de las aguas o del viento y encontraban relatos mitológicos acerca de ello. Pero esto no es la historia de la creación. No es lo que ocurre al principio de todas las cosas. es lo que Dios hace sin ningún esfuerzo. La famosa expresión de con su solo aliento, versículo 8, un soplo acaba con sus enemigos. Todos los dioses de la antigüedad que vemos en el paganismo hacen un gran esfuerzo en su lucha y su combate. La historia y el registro que hay de ellos es de cómo están incluso en peligro. Las aguas están a punto de hundirles. Cómo realmente se enfrentan a enemigos poderosos, pero nuestro Dios no tiene dificultad en vencer a los enemigos. Basta un soplo de su aliento para abrir las aguas. Ese soplo de su aliento, claro, es un eco también del primer libro de la Biblia, del Génesis, de cómo Dios dio la vida desde el principio con su solo soplo y aliento. Cómo depende de él y de él son todas las cosas, como dice el apóstol Pablo y para él han sido hechas. Y nos dice que este Dios es el que ha acabado con nuestros enemigos. En segundo lugar, por lo tanto, las razones que tenemos para alabar y admirar a Dios es que el mal acabará. Querida amiga, mi amigo, si piensas que no es una buena noticia que un día no habrá mal, no sé qué es lo que sientes o eres consciente de la vida misma. ¿Cuántas veces tenemos que mostrar indignación ante lo que parecen evidencias claras del mal en nuestro mundo? Cosas que hacen producir verdaderamente ira en el ser humano. Dios nos ha hecho con esa conciencia por la cual todavía podemos distinguir algo de ese bien y de ese mal. Pero lo que hacemos en la vida es aprender a convivir con ese mal. ¿Por qué? Porque está en cada uno de nosotros. Eso es lo que no les gusta oír de las palabras de Jesús. El mal no viene de fuera de vosotros, el mal viene de dentro. Lo que contamina no es lo que está ahí, sino lo que viene de ti. Y claro, el hombre satisfecho de sí mismo en su religión y moralidad, lo que piensa es que cuando hace algo de corazón será bueno, claro, porque si lo hace sinceramente, honestamente, de lo mejor de ti, ¿cómo no va a ser bien? Pero el Señor Jesús nos dice, engañoso es el corazón, como dice el profeta, y de él vienen todos los pecados, todas las maldades, no hay ninguna cosa que estropea a este mundo que no viene de dentro de ti. Dime si no es una buena noticia que ese mal un día desaparezca, que un día Dios nos limpie librándonos, estirpando de nosotros esa maldad que todo lo mancha, que todo lo contamina. Por lo tanto, en segundo lugar, la razón que tenemos para alabar, para adorar a Dios es que se ha propuesto acabar con el mal en este mundo y en nosotros. Pero también algo más, la Iglesia ha aprendido también a leer este texto del Éxodo a la luz de una revelación que muchos también no quieren pensar en ello, que es la del maligno. Este mundo que fue creado bueno y nosotros, sus criaturas, a su imagen y semejanza, buenos, la serpiente antigua que se llama Satanás entró en el paraíso, en el Edén y llevó a la tentación a aquellos nuestros primeros padres y trajo ese fruto amargo que hoy vivimos del mal. Pero Dios no la dejó sin más. Cuando Dios mostró el mal que había entrado en ese su mundo y en sus criaturas, hizo este anuncio que es el primero de su Evangelio. Un hijo descendiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás, el maligno. Le herirá como en el calcañar, como en el tobillo, como en un estertor antes de morir. Le hará un daño que puede ser mortal, pero aplastará finalmente su poder para siempre. Y esta promesa que Dios da desde el Edén se repite en ciertos puntos de la Escritura en los cuales nos desvela que hay también un mayor mal que el que está en este mundo y el que está en nosotros, el mal puro del maligno, el que no ha conocido otro bien del cual es en esencia todo mal. Y el cuadro del Evangelio es la tercera confrontación que vemos de la guerra de Dios porque Dios hace su lucha decisiva contra el mal. Si hay algo que caracteriza al Señor y su ministerio es cómo se enfrenta a todos poderes malignos. Hasta los enfermos que venían a Él nos dice que estaban muchas veces adoleciendo precisamente de esa falta de salud por espíritus que les atormentaban y que producían mal. Y el Señor Jesús muestra su poder una y otra vez actuando contra ese mal. Pero anuncia un día una hora cuando llegue a Jerusalén que dice en el Evangelio de Marcos que es la hora de la potestad de las tinieblas. Cuando el diablo parece que tenía todo el poder en sus manos y había hecho esa jugada maestra para acabar con Él. Y el cuadro del Calvario de la muerte de Cristo Jesús es desvelado en la Escritura como el gran combate. Es la lucha final en la cual Él, el Hijo de la Mujer que viene con todo el poder y la fuerza de Dios se enfrenta al maligno. Y vemos que su obra va a ser definitiva. Vamos a leer un texto más del Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 2 versículo 15. Una de esas referencias que nos da la Escritura a esa lucha y combate nos dice que Jesús versículo 15 del capítulo 2 despojando a los principados y potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. En la enseñanza apostólica de Pablo hay esta referencia a principados potestades. Lo veis en la Escritura de Efesios también en Colosenses. Aparece una referencia a unos poderes que están ahí, una realidad a la cual Él se enfrenta. Y nos dice que la manera que los vencerá, que acabará con ellos es despojándolos al ser el mismo despojado como fue en aquella cruz. Desnudo, humillado, a los ojos del mundo el cuadro del Calvario es de vergüenza. Tenemos que pensar en el Señor de Gloria desnudo, colgado de aquel madero, hecho objeto de la burla y del desprecio. Y el asombro es que cuando Él fue despojado, eran los poderes del maligno los que estaban siendo despojados. Exactamente lo que vemos que Dios anuncia ya en el Éxodo cuando ese su pueblo parece que está en las manos de Faraón y de su ejército despojado de toda posibilidad de librarse de ellos. Dios estaba despojando de todo poder y autoridad a los egipcios. Es la paradoja de Dios. Lo que parece su fracaso es su victoria. Lo que parece finalmente su hundimiento es su triunfo. Y por eso debemos reconocer que hay victoria en la sangre de Cristo Jesús. Y Él la anunció por la sangre de ese cordero de la Pascua que antes de la salida de su pueblo de Egipto nos mostraba cómo iba a librarnos y cómo en la sangre del Cordero de Dios hay vida y vida eterna. Por lo tanto, lo que nos revela Dios es el misterio de cómo Dios salva, cómo Dios obra. No como los seres humanos esperan, sino como Él, conforme a su increíble propósito, produce la salvación. despojando a principados y potestades los ha exhibido públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no dudes del triunfo de Cristo sobre el mal. Y esto es lo que nos lleva por último nuestro texto. Aquí cambian los verbos y pasan de ser una realidad futura, lo que Dios va a hacer, a ser una realidad que parece que ha sido ya consumada, hecha. Por eso, muchos pensaban que esto había sido añadido al cántico de Moisés, que esto no lo podía haber dicho porque todavía no había ocurrido, que tenía que ser algo que se había expresado bien por otros después de él o tras la liberación última, pero que realmente no había sido todavía el momento para hacerlo. Nos dijo que cuando el enemigo decía perseguiré, apresaré, repartiré, mi alma se saciará, sacaré mi espada, él sopla con su viento y descubre las aguas y se hunden como plomo. Y proclaban el versículo 11, ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? Magnífico en santidad, terrible, que has extendido tu diestra y la tierra los ha tragado. Y fijaos lo que dice a partir del versículo 13. Parece que ha cambiado totalmente la acción. Dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada, lo irán pueblos y temblarán, se apoderará el dolor de todos ellos y caerá el temblor y el espanto, pero tú los introducirás, plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, versículo 17, que tú has preparado, oh Señor, en el santuario que tus manos han afirmado. Fijaos que aquí está describiendo algo que no había pasado en el momento del cruce del Mar Rojo. Todavía no ya han llegado a esa tierra prometida. Sin embargo, el cántico de Dios parece una reflexión posterior a lo que Dios ha hecho. Y esto es algo que encontramos con frecuencia en el lenguaje profético. Porque fijaos bien en lo que dice aquí. Está el Señor expresándose proféticamente por medio de Moisés y de María. Está hablando de las cosas que va a hacer. Y lo que su pueblo ve en aquel momento es la llegada finalmente a esa tierra prometida. Lo que habla es como si Dios los hubiera conducido ya a esa su santa morada, versículo 13. Como si se encontraran ya plantados en el monte de su heredad, versículo 17, en ese lugar que la ha preparado, en el santuario que ha firmado con su mano. En tercer lugar, por lo tanto, nuestra razón de alabanza y adoración es que tenemos más seguridad del cielo en esta tierra que la tendremos un día cuando estemos allí. Esto es lo maravilloso de Dios y de su palabra. Es tan cierto que estaremos allí y disfrutaremos de su presencia como que Dios nos salva por la obra de Cristo Jesús. Comprender esto es una de las mayores fuentes de aliento y de fortaleza en la vida del cristiano. Entender que tenemos la certeza de que la salvación de Dios es real, es completa, es verdadero. Muchos predican la cruz de Cristo como una posibilidad. Si quieres, si puedes, Dios también puede salvarte. Pero la cruz de Cristo es una salvación real, no es una posibilidad hipotética, que si se da las circunstancias, las condiciones, la hipotesis y lo que hace falta, entonces será salvo. Dios realmente salva a su pueblo de sus pecados por medio de la obra de Cristo. Y entender esto es lo que te da la confianza y la certeza del Hijo de Dios. Es el lenguaje del pacto. Recordáis como ha dicho también anteriormente, ¿no? El Dios de mi Padre, versículo 2, lo enalteceré. Ese Padre, claro, es el patriarca. Es las promesas que Dios ha dado desde el Génesis a aquellos sus antepasados de que Él será su Dios y que el pecado no será mayor en su poder que el poder de Dios para salvarlos. Y esa es mi pregunta también hoy al acabar esta meditación. ¿Crees que el poder de Dios es mayor que el poder de tu pecado? ¿Crees que Dios es capaz de librarte de todo aquello que mancha, que corrompe, que estropea tu vida? ¿Crees que Dios es capaz de librar a este mundo de este mal que lo asola? ¿Crees que Dios es capaz de destruir al maligno, arrojarlo al lago de fuego del infierno y a todos sus demonios con Él y que no quede nada de su poder y evidencia en este mundo? Si lo crees, tienes razones para alabar a Dios. Tienes razones para admirarle, para decir que hay un Dios bueno porque ese mal ha acabado con Él. La perspectiva eterna, por lo tanto, no es simplemente lo que aguardamos o anhelamos. Es como unas ventanas del cielo que se nos abren para iluminar el presente, la vida actual. Es así como que tenemos que entender el fin de las cosas, como lo que cambia nuestra realidad presente. y lo que vemos es que si Dios salva y Dios nos libra del mal, esto, lo que estamos viviendo ahora, es distinto a lo que parece. Lo que nos llama es a admirar, por lo tanto, a Dios y a su obra y mostrar que ese propósito que Dios ha hecho lo va a completar. Él tiene ese monte en su tierra, en su pueblo, una referencia que parece por un lado, como al monte Moriá, al monte de Jerusalén, el lugar donde va a estar su santuario y que al dar su manifestación final en Apocalipsis nos dice que se junta esa Jerusalén del tierra y del cielo y vemos como ya no hay templo, sino que llena toda su presencia el seno de Dios. Dios hace su morada, su domicilio permanente con nosotros. Lo que vemos, por lo tanto, es que Dios se ha propuesto, pero ha logrado por medio de su Hijo, quitar este mal de este mundo. Todavía no lo vemos, pero ciertamente lo hará. Los teólogos lo han expresado muchas veces con el lenguaje de la Segunda Guerra Mundial. Hay al final de la guerra dos momentos. Sabéis que hemos estado, mi familia, estos días en Normandía, en donde fue la batalla, el desembarco. Eso es lo que llaman el día D. El día D es el momento en que las fuerzas aliadas entran en el continente europeo y parece el anuncio del fin del poder nazi y del dominio que ha adquirido sobre este continente. Pero no fue el final de la guerra. Muchos siguieron muriendo y siguieron combatiendo y luchando y bastantes dieron su vida, no solamente europeos, sino americanos y de otras partes que vinieron aquí a Europa. Pero es finalmente el día que se conoce con la V de la victoria, la caída de Berlín y la muerte de Hitler y de toda, finalmente, la declaración de rendición la que precisamente anuncia el final de esa guerra que seguirá en el Pacífico y tendrá su consumación. Y muchos teólogos expresaron en la posguerra esto al hablar de la salvación. Es como si hubiera dos momentos. Un momento definitivo, eso es la cruz de Cristo, el Calvario, en el cual está ya la salvación realmente de su pueblo. No hay nada que falta de lo que Cristo ha hecho. Pero luego está su segunda venida, el final de los tiempos, su consumación, que es finalmente la visión y realización última de Dios. ¿De qué? De su reino. Y con esto quiero acabar las palabras del versículo 18. Esta no solamente es la primera expresión en la Biblia de Dios como guerrero, como luchador, sino también la primera expresión en la Biblia que encontramos claramente de su reino. Otro concepto, todavía aún más central en la Escritura. Quien no entiende de lo que se trata con el reino de Dios, no ha entendido nada de su propósito. Y es aquí cuando Dios lo revela también finalmente en este cántico de Moisés. Le dice que ese Dios que es Señor será el Dios que reine, que gobierne. ¿Cuánto? Eternamente, para siempre. Esta es la declaración y confesión, por lo tanto, más básica y esencial de la fe cristiana. Jesucristo es el Señor. Cada vez que decimos que Jesucristo es el Señor, decimos lo que se desvela en Apocalipsis, que Él reinará, que Él gobernará, que su trono no tendrá ya más oposición y será admirado, alabado, adorado por todos como las naciones que aquí se presentan. Así de toda la tierra, todos los pueblos se humillarán y postrarán ante Él. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará el que, que Jesucristo es el Señor. Esta es la realidad que quedará finalmente, que no hay nadie como Él, que es de Él todo poder y majestad. No habrá voces disidentes, no habrá otros cánticos y alabanzas, otra adoración religiosa, sino que solamente en nombre de Cristo será exaltado y alabado por toda la eternidad. Por lo tanto, el desafío a nosotros hoy es si estamos del lado del vencedor. Si estás adorando y admirando ya aquel que tiene la última palabra, aquel que va a reinar y gobernar, porque el Salmo Dios, el Salmo 2 nos dice que el que no se postra y le sirve ahora será humillado y hundido en aquel día. La única forma de poder tener vida y mantenernos realmente en su reino es adorando y reconociendo a su Hijo. Por eso, desde el Salmo 2, el pueblo de Dios escucha la voz de Dios diciendo humíllate, póstrate, reconoce quién es el Hijo de Dios, porque Él reinará para siempre. De Él es todo poder y majestad, toda gloria, ahora y por venir. Por eso, oremos a Dios y pidámosle que podamos creer de verdad que en Él está el poder para salvarnos, sea cual sea la grandeza del mal que veas en tu vida, en este mundo que nos asola o lo sutil del maligno que nos rodea. confiesa y cree que el poder de Cristo Jesús es mayor que el poder del mal y que Él lo ha vencido. Ha dado su golpe definitivo en aquella cruz y si despreciamos su sacrificio y el calvario, pisoteamos la sangre de Cristo Jesús. Y si hay algo que Dios no puede soportar, si hay algo que Dios no puede tolerar, si hay un pecado imperdonable sobre la faz de la tierra no es lo que te parece a ti el mayor pecado, el mayor mal. El único pecado que Dios no puede perdonar es pisotear la sangre de Cristo Jesús, reconocer que Él no tiene el poder para salvar tu vida, este mundo y acabar con el poder del maligno. Por eso reconoce que en Él, en su sangre hay poder, poder para salvar y admirarle y adorarle para siempre. Vamos a hacerlo así, vamos a decirse una oración. Oh Dios, venimos ante ti, Señor, queriendo reconocer, Señor, el triunfo de la cruz, que no hay obra tan maravillosa y grandiosa como la que has hecho en el monte del Calvario. Velada a los ojos de los hombres que no ven, Señor, la gloria de la cruz, pero descubierta por la obra de tu Espíritu a tu pueblo que nos muestra, Señor, que tú eres un Dios de milagros, un Dios que haces obras sobrenaturales, un Dios que abres las aguas y haces camino donde no lo hay y conviertes la humillación y el fracaso de la cruz en el triunfo y la victoria sobre el mal. Danos los ojos de la fe para poder verlo. Danos la capacidad y el entendimiento de tu Espíritu para poder admirar, Señor, la gloria que hay en la cruz de Cristo Jesús. Comprender que si bien él fue herido de muerte, aplastó la cabeza de la serpiente para siempre. Ayúdanos a creer, Señor, que su acción todavía y movimiento son los estertores de muerte del que está destinado a ese lago de fuego del infierno, al que tiene los días contados, al que está simplemente, Señor, dando sus últimos coletazos. Ayúdanos a ver así, Señor, tu obra como una obra de victoria y al maligno como el perdedor, como aquel, Señor, que ha sido vencido, como aquel que no tiene nada que hacer, que finalmente, Señor, está destinado a la ruina y a la destrucción eterna. Señor, te queremos pedir que tú nos des, Señor, esa mirada de fe que te admire, que vea que es tu mano poderosa, que es tu diestra y tu fuerza la que ha hecho esta salvación. Quita de nosotros, Señor, todo empeño de reconocimiento de nosotros mismos. Señor, todo aprecio de uno mismo por el cual considere, Señor, que es nuestro acierto, nuestro logro, algo que haya en nosotros, Señor, esta salvación. Ayúdanos a tener el valor de confesar que igual que tú eres nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Autor, eres también nuestro Salvador. Que podamos, Señor, declarar así ante este mundo que nos rodea que no hay salvación más la que viene de ti, Señor, y que no es nuestra fe otra cosa, sino la alabanza y la adoración, el reconocimiento de que tuya es la salvación. Señor, muéstranos así, la necesidad de humillarnos delante de ti, de postrarnos en la persona de tu Hijo, Señor, que es quien va a reinar por toda la eternidad. Señor, ayúdanos, Señor, a vivir ahora a su servicio, a reconocer, Señor, tu voz también por medio de él, a entender, Señor, que no se trata simplemente de saber, Señor, cómo tú eres, sino experimentar, conocer en nuestra propia vida la realidad de tu poder. Señor, por eso queremos rogarte y suplicarte que podamos ver más en nuestra vida de tu poder frente al pecado. Que tú, Señor, obres en nosotros, librándonos del mal, Señor, que tú, Señor, si es posible, Señor, hagas que ese poder que todavía tiene el pecado en nosotros sea debilitado. Que la realidad en este mundo de tanta injusticia y sufrimiento sea en alguna medida aliviada, Señor, también por tu obra de gracia. Que tú, Señor, nos libres de la obra del maligno, nos guardes de la tentación, Señor, nos salves, Señor, de los peligros que ni siquiera conocemos ni somos conscientes. Señor, como la oración de tu Hijo nos enseña cada día, Señor, te rogamos, guárdanos de la tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el poder y la gloria. Amén. Amén. Amén.